A ver. Y hacen una línea horizontal. Luego hacen líneas rectas hacia arriba y hacia abajo. Empieza sencillo, yo creo que sí puedo hacerlo, solo tengo que hacer palos. Haciendo movimientos en diagonal, van creando los pinos. Bueno, aquí ya se empieza a complicar un poquito. Señor, ¿por qué mi lápiz no se ve como el de usted? Van pintando hacia abajo, soltando la presión que hacen con el lápiz para... Estoy haciendo exactamente lo que me pidió, ¿eh? Dibujamos líneas de izquierda a derecha sin... Ok, líneas de izquierda a derecha. No se ven mis líneas. ¿Las hago más fuerte o cómo? Ahí está. Nos hacemos líneas irregulares para dar la sensación de montañas. Creo que mis montañas no me están quedando. Para la vegetación hacen líneas curvas, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Líneas para un lado y líneas para el otro. Pueden decorar con algunas flores. Se decora la flor, ok. ¡Listo! ¿Por qué a mí me quedo así?